Agarralo Se lo va a tallear ¿Por qué? Ya chefe deja de grabar vos también Teco no te metas Teco no te metas Teco no te metas Culeo Ay vergueo Aquí estamos En vivo Vaya Yo no Si le tiro verga Dale wey no te vuelves como te digo No te voy a tirar de la piscina Si le voy a comprar también wey ¿Paja de que? No te voy a decir que este es burro No me voy a perder wey Yo voy a tirar de la piscina No le voy a pagar 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 la piscina No le voy a pagar la piscina No le voy a pagar la piscina Hey bebe No le voy a pagar la piscina Hablar palabras No eso me gustó No me gustó No wey y cumpliste eso con su palabra tu estas cumpliendo entonces? putas te estoy diciendo que sigo a cumplir para el 22 que es un mes? un mes? yo ni una semana ni una quincena ni una quincena estuve con la moto ni una quincena estuve mira como le das pelado esa mierda que puta fue? 3 quicados yo si mucho dilate con esta moto como 8 dias entonces porque esta diciendo que es una quincena? te hice mil cuentas no maje pero usted le ha hecho un cuantos días? yo no tengo ni idea de que ver ahi es con vos? entonces lo que estas diciendo hace 15 dias yo se wey yo la onda que hice cuenta a mi no le hiciste la moto antes? no maje yo tampoco yo tampoco si hablamos porque no cumpliste entonces? te daba las balas que dices? no wey yo quiero la moto no me mierda maje no tenia ni un puto que estas wey que merece 5 dias hablamos la otra vez no me mierda maje no me mierda no me mierda no tenia ni verga entonces porque no sacaste las balas que dices? no wey voy a necesitar la moto no cargaba mi mierda maje no wey usted tenia ese dinero ese dia no cargaba ni mierda no cargaba maje vos sos un alguien que aparenta una mierda bajale huevo vos tambien bajale huevo porque le voy a bajar de huevo yo? porque si maje quieres salir perdiendo o que? quieres salir perdiendo? vos decís que yo salgo perdiendo esta bien bueno por eso te digo mejor aqui las dos salimos perdiendo porque que voy a perder yo? decime que voy a perder yo? decime que voy a perder decime que voy a perder que voy a perder yo? entonces que voy a perder yo? yo te estoy dando palabras no wey yo no quiero las balas ya para hoy entonces por que llevo asi? un mes? yo no te dije que me esperaras un mes no wey pero esa mierda se ven bombas no se de que bajas wey tienen bombas de lamparas? ni mierda yo si te siga entonces yo solo dije mira coche te dije te di palabras wey ocho dias maje no wey hay problemas aquí no me están yo también se asistiendo que van a hacer? ahi esta hoy si se van a volar rieta hoy si se van a volar rieta que mamá decime maje la cara este pedo puta que estoy dando fecha mierda yo voy a cantar con culerada parecen puta y vos que? pues que yo te estoy dando palabras te dije que te iba a dar varas sin pedir las varas wey cuanto me dices? tres mil paras? tres mil paras no es mi mierda yo si puta primero seis y ahi dos primero seis pedis cuéntate en la verga en todos esos pedos y yo valgo verga vos vales verga tambien y yo valgo verga tambien y una vez te lo digo todos salian matando no mas no te estoy amenazando se estan amenazando ambos hombre tanta casaca los dos estan diciendo que se van a matar si no coja si no coja quien hizo el primer trato mal? quien hizo el primer trato mal? quien me divorvio la moto? y yo? y que querias? que estuviera nomas toda esa moto pero a mi las dos mil paras me fuiste a mierda cuando hablamos la primera vez? yo me fuiste a mi las dos mil paras que eran dos mil paras habia trabajado como hombre eso que te vayas chupado man entonces para que putas hacer el trato? o querias que nos va a quedar al encertado con esa moto mierda? vamos a que? hablamos lo que es? hablamos lo que es? va el pedo serio yo también te estoy hablando con quien putas vas a hablar? que agarrar la onda suave? porque? hablamos pero una fecha esta dificil ahi si que al rato contamos lo que es ahorita ahorita ni siquiera se como esta el rollo pero en un momento le aclaramos no wey pero tu no me esperaste ni un mes? pues si 15 dias entonces si te voy a la paga voy quitando el aro cuantos vas a quitar el aro? como 1200 vale 1400 tambien sabe como esta esta mierda? pelame la verga no sabia como tenia mi mierda yo ya salio perdiendo asi? ya tu mierda y aqui estaba reparado y ahi nada mas ya salio perdiendo no wey ya salio perdiendo cuantos rato estoy arrastrando? al rato yo voy a escoltar la mierda por que? yo estoy hablando no mira esta bien que vas a hacer? que me vas a hacer? no wey asi hablamos que me vas a hacer? por que estas de fuera? mas si yo las niñas mas asi ahorita no mas no mas para pagar para pagar para pagar y yo no voy a andar con mamas que vas a hacer entonces? yo tambien que vas a hacer entonces? yo te vas a hacer vos yo te estoy diciendo mas por que no? entonces solo las chingas nada mas y te pelas la verga yo no la chingas nada entonces 100% la chingas solo a vos yo sabia como que la hay yo sabia como que la hay no vas a poner el pecho no le vas a poner el pecho no le vas a poner el pecho no le vas a poner el pecho no hay no se niña no hay mas es que este 해서 a los videos a los contacto aparte tamo yo aparte con vos y aparte con ellos no wey yo no tengo tra que tra faço No. Oye, no. 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 Ahorita, si. Yo voy a dejarles grabar amigos porque saber a que hora los van a terminar de pelear estos dos. Ahorita vamos a aclarar que esta pasando con esto. Te vas a la verga, hermano. Te vas a la verga, hermano. Es calle, hermano. Es calle, hermano. Es calle. Digo que te vas a la verga, hermano. Y vamos a hablar, vamos a hablar. Puta no te diga, pues si no. No te vas a la verga, hermano. Rebujo. Rebujo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Ahí van los golpes. Vaya. ¡Hala, Brian! No te creo, pollo. ¡Socale, wey! ¿Qué ando hablando? Decídelo aquí. Puta madre, que yo. Que yo fui el que decí saltado. ¿Quién no me dio las varas? Te esperé, te esperé. Te esperé, tía Luna. Te esperé, mierda. Aquí no se la cagaba, hermano. Yo no la cagué, maje. Yo te la quité, maje. ¿Por qué no lo hiciste la mierda? Puta, ¿pa' qué día te la quisieras? Si dos mil varas no me pudiste pagar, mierda. Güey. Dos mil varas no las puso. ¿Quién de ese su trato? ¿Quién de ese su trato? Yo voy a dejar de grabar, amigos. Porque a qué hora los van a terminar de pelear estos dos. Pasó lunes, viernes. Hasta el viernes, mira, maje. Ahorita vamos a aclarar qué está pasando con esto. Yo te digo que te vas a la verga, maje. No, güey. ¿Te vas a la verga en el terreno? ¿Ah? No estoy en tu terreno. Es calle, maje. Es calle, maje. Es calle. Es calle. Es calle. Te digo que te vas a la verga, maje. Ya no ando a lo mejor. ¿Y vamos a hablar? Vamos a hablar aquí. Puta, ¿no? Pues si, ¿no? Pues no te vas a la verga, maje. Rebojo. Rebojo, maje. ¿Por qué, maje? ¿Qué, maje? ¿Qué te llaman? ¿Por qué? Ahí van, ahí van los golpes. Vaya. ¡Hala, Brian! No te creo, pollo. Socale, güey. Agarralo. Se lo va a taler. Ihmate beke. ¿Por qué? Gosp measurements. ¡Suscríbete! ¿Ya Chepa deja de grabar? ¿ Ya te voy en su cuello? ¿Y está cuando vino a traer una moto? Eres ganado. ¿Qué, Tey? Teco no te metas, güey. Eres ganado. ¿Estás con otro metal? ¡Culero! ¡Claro!